En Contacto, aquí dice Amigobios al desnudo, pero usted sabe que cuando bajan las luces y hay un sillón rojo es porque vienen confesiones. Pero hoy señores no tendremos confesiones, no, tendremos la super silla que no miente. Esta silla dice toda la verdad y nada más que la verdad. Y Amigobios al desnudo es la edición especial de En Contacto. Ok, pero tenemos una pareja que se conoce ya, ¿cuántos años? ¿Tres años ya? Pues por favor, párense. Esto es rápido. ¿Quién quiere empezar primero? ¡Ánima! No, Blu-Li. Ok, sentado por favor. Por favor, siéntese. Mientras tanto ustedes espérenme aquí que les voy a dar una recomendación. Acompáñenme en casa para decirte que... ¡Tarán! ¡Gracias! Cada mañana vengo llena de energía, pero por Dios, Gabriela, ¿cómo haces? ¿Quieren saber por qué? A ver, escucha por favor. Vamos al grano. Yo siempre desayuno pan bimbo 100% integral. Todos los días me da la energía porque la necesito realmente. Toda, toda la energía que necesito con una fibra realmente maravillosa. Por eso, si buscas bienestar integral, elige los panes integrales de bimbo en sus nuevas presentaciones, de molde mediano y de pan tostado. Son realmente ricos, deliciosos, sanos, sobre todas las cosas, y nutritivos. ¡Doble fibra! Pan tostado. Muy bien. Aquí lo dejo. Gracias. Ahora sí. Me encanta el pan tostado 100% integral. Bueno, aquí la diferencia es que yo no haré las preguntas. La diferencia es que ustedes se harán las preguntas. ¿En serio? Así como me escucha. Tenemos allá el ánfora. Usted, Blu-ray sentadito. Fátima, cuando quiera, acérquese y saque una pregunta. Ok. Cuando quiera. Amigo, Dios. Un momento. ¡Ahí, ahí, ahí! Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. Sin trampa, sin trampa. Un momento. Me tengo que darle pausa, me tengo que darle pausa, me tengo que darle pausa. No sabes, no sabes, no, no, pausa, pausa, pausa. Un, dos, tres, morillas. La comedia entretenida. Un, dos, tres, morillas. Súper, súper divertida. Llegaron excelente el tren del ambiente. Y la negra está pendiente. Aquí mismo nos quedamos. Ay, las señoras hemos hablado, ¿no sabes? Sabes que es harto chismerío porque esta cuestión de estar casada recién. Ella tiene harta experiencia y aquí viene. De 19 años, amiga, ahora sí, míreme. Coja una y usted pregunta a Blurray. Mira, lo está nervioso, lo amo a Ramos. A ver, querido amor mío, dime tú, ¿te consideras sexy sensual, sexy sapil? ¿En qué basas tu sexy sapil, mi Blurray? Es verdad, se está ahogando. Se está ahogando un momento. Ya, déjelo que se ahogue. Ya. Me acordé del barrio donde yo vivía. Me acordé del barrio. Ok, escuché la pregunta. Siempre me dice. ¿Dónde? A ver, ¿te consideras sexy sexual? ¿En qué basas tu sexy sapil, esposo mío? Me considero que sí, que mi voz es el encanto más hermoso que me gustan las mujeres. Me escuchan hablar y se derriten. Eso es verdad, eso sí es verdad. Sí, eso es lo que pasó a ti, ¿sí o no? Ay, no te lo explico porque estás diciendo la verdad. Sí, es verdad, no me cogí la corriente. No me cogí la corriente, sí. Bueno, quédense tranquilos ahí mientras se dan un respiro, por favor, porque tengo que hablarle de kiosco. ¡Qué rico! Para esta Semana Santa, lo mejor en queso, lo tiene kiosco. ¿Sabe qué? Mozzarella kiosco es utilizado en todas las recetas de mi casa. Por ejemplo, en la fanesca, en las empanadas, en los sanducitos. ¡Qué rico, riquísimo! Ahora son 50 gramos gratis en su presentación de 500 gramos. Prueba también los más ricos yogures del kiosco. En diferentes sabores de sus presentaciones. Kiosco es realmente muy rico para toda la familia. Y felices en familia. Ahora sí, voy a probar un poquito del quesito que les hablaba del kiosco. Mira qué delicio. Un poquito nomás para poder seguir con el segmento. Riquísimo. Kiosco ideal para cualquier hora del día. Aprovechalo. Muy bien. Seguimos con más. Ahora sí. Señores. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ahora sí. Por favor, cuando quiera, siguiente pregunta, Fátima. Vaya usted, hágarsela como quiera. Hágale la pregunta. Las confesiones. ¿Tienes alguna fantasía que no hayas realizado? A ver, ¿cuál? Dime, dime. No, no, no tengo ninguna fantasía, no. No, 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 no. Bueno, por favor, ¿va a contestar o no? Sí, está bien, ya. A ver, conteste y me voy a hacer una recomendación. Sí, ya va a contestar en la fantasía. Yo estuve en una fantasía cuando conocí a Fátima, que ella se ha visto como en las películas. Que ella se ha visto de esa de los Vengadores. ¿De los Vengadores? O de Pantera Negra. Y yo soy Thor. No, ¿usted quiere esa fantasía? Sí, Thorpe. Muy bien, vaya pensando otra respuesta mientras tanto. Escúchame, por favor. Hoy me han dicho, oye, Gaby, pero qué radiante. Acállame la luz, por favor, muchas gracias. Qué radiante, pero qué bonita. ¿Cómo es que haces? Te voy a dar la recomendación. Gracias, la verdad es que tengo que agradecer a Pons y su nueva línea Edge Miracle, que ahora viene con una tecnología anti-edad dos veces más poderosa. Con tres beneficios que me encantan. Te los voy a contar. Reduce las arruguitas, disminuye las manchas que a veces no salen producto de la edad, es normal. Y también renueva la piel. ¿Sabes qué? Las invito a probarla. La nueva imagen funciona de maravilla. En mi rostro ha funcionado y estoy segura que también en la tuya. Pons Edge Miracle, maravillosa. Muy bien, ahora sí, seguimos. Por favor. La otra, la otra, la otra. ¿Sabes qué? Ya no más preguntas, me tengo una pausa. Dios mío, cuidado porque yo quería hacerle la pregunta a los dos. Ahora viene usted. Ahora pausa y volvemos. Ay, Dios mío, ya no me... Ay, 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 ay. La palanca, no encuentro la palanca. Amigo, amigo, por favor, ayúdame a prenderte. Te escucho, a ver, enséñame. Escúchame, que tengo... Atento, atento. Mira, en este instante, uno, dos y tres. Toda la descarga, se puede. Ahí está. Lo que se apunta. Lo que se apunta. Bájala, bájala. Ya está. Ya está. Lo necesito para decir toda la verdad. Ok, tatatá, vamos a ver. Ahora sí. Yo lo voy a ayudar, compañero. Yo no lo di, yo no lo di. Yo lo presté, Dios mío. Usted va, agarre usted, por favor. Esa novia, Dios mío. Ay, mamita linda. Ay, mamita linda. ¿Ves, hijo, pero por qué hizo esta pregunta? Sí, esta pregunta es importantísima. Dios mío. Para una persona recién que se casa, ¿no? Ha tenido la experiencia de irnos juntos a un departamento y después ya se casan, pues. La siguiente pregunta es polémica y decisiva. Oye, pero un ratito. Usted a ella creo que en algún momento le ofreció, si es que se casan, ponerle todo un séquito de empleados y todo el dato, que iba como una... Sí. Ah, sí. Sí, pero a veces uno ofrece, pero la posibilidad no es... A ver, pregunte, pregunte. ¿Vas a seguir haciendo los quehaceres domésticos después de casarnos, sí o no? Ay, mi vida, eso te he mostrado desde tres años que el que los hace ahora eres tú. Así que no se pasa ahorita. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, bájalo, bájalo. Ahora sí, tengo que anunciarlos. Tengo que anunciarlos. Suelta, ¿la qué? ¡Somos líderes! ¡Gracias! ¡Echo! Bueno, déjame contarte mi revista, por favor. Claro que sí, mira. Aquí en esta edición de Revista Hola Ecuador, la boda de ensueños, la boda de Uti Torres, ese citoso influencer, se casó con Felipe García en un día lleno de muchas emociones maravillosos. Además, los Oscars, las mujeres talentosas de Hollywood, demostrando el glamour. Y nos acompaña Michelle Marco, sí señor, con sus estrategias de fitness y belleza total. Todo esto y mucho más en la revista que ya está en circulación, Hola Ecuador. Me encanta, muy bien. Henry Bustamante. Por favor, atento, ¿sabes qué? Yo agarro la pregunta porque aquí se viene. Esa es que usted de acá, yo ya estaba como media. Eso es bien. Deja ver. Él, él, esa. No, esta no va. Esta, deja ver. Esta, esta está buena. Esta está buena, tome. Y tiene que decir la verdad y nada más que la verdad. No permita medias tintas. Ay, Diosito santo. A ver, la pregunta es un poco difícil. ¿Cuántos novios tuviste antes que yo? ¿Ya? ¿Y qué tengo yo que no tiene esos novios? Prende rápido esa máquina. Uno, dos, tres, después. Suficiente, suficiente, suficiente. Ay, ay, ay. Por cambio. ¿Me sorprendes más tú? Vas a terminar el truputadista ahí. A ver, pero me casé contigo. Cuál es la pregunta. Cuál es la pregunta. Oye, ¿sabes qué? Tranquila. Tómate tu tiempo, Fátima. Vamos a un corte comercial y allí pienso que le respondas a este hombre que puede decepcionarse. Con la respuesta, pues. Ya venimos. Cuál es la pregunta.